Uno de cada cinco celulares que se exporta a nivel mundial es falso, y también una de cada cuatro consolas de videojuegos, señaló un reporte que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el reporte, la OCDE destacó asimismo que el fraude afecta también cada vez más a las baterías de los celulares, los cargadores, las tarjetas de memoria, las tarjetas de banda magnética, los discos y los lectores de audio. La OCDE recordó que los objetos pirata entrañan riesgos para la salud y la seguridad, provocan averías de servicio y ocasionan pérdidas para las empresas y los poderes públicos. De acuerdo con los datos, casi el 43% del total de los productos falsos son copias de objetos de comunicación e información, cuya propiedad intelectual es posesión de empresas estadounidenses. El 25% es de empresas finlandesas y el 12% de japonesas. Los autores del estudio estimaron que en el periodo entre 2011 y 2013, el medio millón de objetos falsos que fueron incautados tenían un valor de 143 mil millones de dólares. Notimex